¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, operador de psique Vamos a Golpear con el callado de la agonía Y voy a pegar la víbora Para que de una vez se vaya a chingar a su madre Y por si se pone castro Ah, no le di, ¿por qué? Exacto, hasta la gente dijo No, ¿por qué? Y le volvió a disparar Así Dijo, no, no mames, ¿por qué? Así mero Vamos a ver Tengaste Eso es malo, ¿se va a poner reflejos de combate? Reflejos de combate Así, reflejos de combate Por un momento dudé que se llamara así Va Pega todavía, ¿por qué? Mancha de la muerte, ok Pues marcha Yo estoy diciendo mancha Creo que se marcha de la muerte Ok Las cosas aquí también son simples Le pego a este güey Lanzamiento Sí, no hay pedo Otra vez Que lo haga, que lo haga Eso es Necesitaba el pretexto Veamos Ajá Puedo golpearlo Aquí voy a recargar Te voy a dar Te di Y golpear Otra vez Bien Baron Strucker Y Red Skull Colmillo de pantera Ojo de pan Va, va bien No hay pedo Al menos no le veo problema Algún Órale Ajá Eso de momento No me hace nada Tengo un poquito De miedo De Red Skull De lo que pueda hacerme Con ese cubo Que tiene la mano Y levanta en forma nazi Perfecto Un turno adicional Gracias a su Gracias a su habilidad Bien Dagas de pantera Garras antimaterial Bien, bien Aceleración cósmica No, no hay pedo Eso me hace un favor Muchas, muchas gracias Jejeje Disparo También eso me haría un favor Perfecto Operador de psique Aunque no les bajo mucho Ciertamente Mmm Ya no puedo Mmm Va Así de Órale Pinche armadura Rífate Ajá Aprovecha Hemorragia Tiene hemorragia Efectivamente Te golpea Otra vez las garras Voy a poner Ventaja momentánea Te golpea a ti Y te Puta madre No esperaba esto Te golpea a ti Ya que Perfecto Perfecto Se están poniendo Difícilitos Algo me va a aventar Y no me va a gustar Purificación de cubo Me quitó todo lo que tenía Y que se supone Que tenía encima Jejeje Liberación de humo Y Ataque integral Joto Bien Pantera Nigga ¿Cómo vas? Bien Va bien Va ahí te voy Toma Toma ¿Alguien? Nadie Va Uh recupero vida Jalaidra Perfecto Se la paso a pelar Golpe abrazador Hay un golpeo De nosotros Perfecto Y falta Perfecto Ah Vámonos Si le valió Volvió a pegar La ¿Cómo se dice? Relatación Relatación Hace que cuando Eres golpeado No Cuando eres golpeado No Cuando este ¿Cómo decirlo? Cuando tu aliado Es golpeado Puedes hacer un contraataque En beneficio de él Es lo que tiene Una de Es una de las Cualidades que tiene El soldado del invierno De hecho Ok Ya tenemos A ese wey Por debajo De la coladera Ah Lo sabía Que me salga Bueno No le voy a decir El feo A los comandos Luego me sirven Ajá Usa Capitán América En combate Usa Black Widow En combate Y usa Pantera Negra En combate Destruye Cinco granujas De la magia Ok De los granujas Se hace recargando La página No me va a interesar Ahorita Usar el Capitán América En combate Black Widow Y Pantera Negra Así Porque prácticamente Ya están ahorita Seleccionados Y Perfecto Voy a usarlos A ellos dos Primero Luego Black Widow Y ya Pararam Capitán América Siempre va a empezar Gracias a su hizo De el primer vengador Porque es el primero Eee Eee Que mal chiste Vamos Un poco de alegría Se falta el día de hoy Eres superficial Va Que joto eres Toma Básicamente que me puso Encima Retardo Retardado eres tú Porque no me hiciste Nada Que me agrave Realmente Caballero Vanguardista de Hydra Te informo Que tú No me haces Ni cosquillas Puta madre Exacto Justo cuando la gente Falla es como De puta madre No mames Ahora van a estar Fallando No te creo Bien Eso estuvo chido Pero si miren Así se pega A prueba Del primer vengador Haz lo que quieras No me importa Ahora Ahí te vamos No mames Es en serio No le va a pegar Ni al aire Pantera negra Esto es beneficioso Muy beneficioso Órale Órale Incendio Está bien Está bien Me das el turno Así Golpeo Bien Bien Muy bien Fusil metafísico Perfecto Ganamos Awesome Ahora falta Black Widow En vez de Pantera negra Voy a poner a Black Widow Si no les importa Perfecto Creo que Voy en desventaja En este combate Desventaja De clase Obviamente Pero Sigo siendo el mejor Ok Liderazgo A vengars Potencialo A vengars Contra inteligencia Órale Tú no me haces nada Lo supuse Muy bien Muy bien Muchachos Eso es buen trabajo En equipo Tienen que saberlo Ok Lo de siempre Operador de psique Esto es Esto es Tedioso Irrepetitivo Cayo de la agonía Voy a pegarle A Esta La chiome A huevo El agente Cérrifo Enviudador Ándele Ganamos Bien Ya los usamos En combate Ahora ¿Qué? Usa El Las ¿Cómo? Estancia de Pantera Lo más seguro Es que también Le tengo que quitar El traje Y se lo tengo que Volver a Poner ¿Verdad? Ah Qué puto Asco Lo haré después Bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Suscríbanse Comenten Compartan Y pontúen Este capítulo Se ve bastante Interesante Más Por miren Aquí hay tres Incursiones Y aparte Tuve que terminar Otra Aquí hay cuatro Incursiones Aparte de un jefe Épico Así que no Mamen No Mamen Así que bueno Sin más que decir Johan Rossi Les dice Hasta pronto ¿Verdad?